¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? En la elección del 2 de junio de este año, ECO ha colocado 11 diputados sobre 15 y los otros 4, digamos, son de representación del justicialismo. O sea que a partir del 10 de diciembre de este año se renueva el mandato e ingresan 15 diputados para completar los otros 15 que están con la mitad de su mandato y vamos a tener 30. Te decía que comenzamos a conversar con ellos respecto a todo lo que tenga que ver... Hay legisladores nobles que recién van a inaugurarse, otros que han sido reelectos... De los 15 y 11 que comienzan por primera vez su mandato, hay otros que fuimos reelectos. Así que es una buena oportunidad estos días previos a la toma de juramento. Ahora hay algunos electos que habrán tenido alguna experiencia, tal vez, legislativa en su pueblo. Sí, efectivamente. Hay varios legisladores que vienen ya con experiencia en su localidad, algunos que han sido concejales, algunos que incluso van a renunciar lo que le queda de mandato como concejal para incorporarse a la Cámara de Diputados, que vienen con una experiencia en todo lo que tiene que ver con reglamento, que si bien es cierto, nosotros tenemos un reglamento especial, tiene mucha similitud con lo que ocurre con las cartas orgánicas de las distintas localidades. Así que yo estimo que con la incorporación de estos nuevos diputados a partir del 10 de diciembre, vamos a continuar con una tónica que tenemos en diputados de hace mucho tiempo, que es trabajar siempre en un marco de consenso. El año que viene vamos a tener que conformar las comisiones, las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, vamos a hacerlo, Dios mediante, con el mismo criterio del que tuvimos hasta ahora, que la oposición tenga representación en las comisiones para que puedan hacer oír su opinión, para que puedan emitir su despacho acompañando a la mayoría o haciendo el propio despacho en minoría, cuando no coincide en el criterio, pero siempre tratando de generar espacios de convivencia, donde aún cuando existan temas por allí particularmente difíciles, y no importa quién tenga la mayoría, lo que tratamos de hacer es encontrar espacios comunes como para redactar y aprobar las mejores leyes que le sirva al ciudadano fundamentalmente. Imagino que el perfil de esta legislatura, que quedó un poco conformado con aquellas últimas elecciones de 2 de junio de año, donde el oficialismo tuvo un buen costumbre, un triunfo electoral, a no faltar alguna voz esa clásica crítica que se hace de que la legislatura va a ser una escribanía del gobierno. Paso a nivel nacional y alguien lo dirá, o se inclinará a decirlo acá a nivel local. ¿Cómo es esto de tener tan cómoda, tan cómodos números en la legislatura? No, el tener una mayoría, que incluso la tenemos hoy, nosotros hoy, aún sin el recambio de legisladores del 10 de diciembre, ECO tiene 20 diputados. O sea que hoy nosotros contamos incluso con los dos tercios ya. A partir del 10 de diciembre vamos a tener 22. Pero ya con lo que tenemos hoy, tenemos dos tercios en la Cámara. Nosotros trabajamos por fuera de la cuestión de los números. Tratamos de verdad de encontrar las mejores leyes, escuchamos mucho a todo el mundo, tratamos de que los proyectos que vienen del Ejecutivo, o que vengan de la oposición, o que vengan de algún diputado oficialista, tratemos de coincidir, tratemos de encontrar espacios de consenso. Y en la medida que se puede, y no cambia la esencia misma de un proyecto, generamos el ámbito para incorporar algunas modificaciones. ¿Se puede poner una rediscutida antes de que una respuesta o un número? Mira, te doy un ejemplo. Hace 20 días, era una semana antes de las elecciones, el 27 de octubre, había un proyecto en diputados que se refería al Fondo Fiduciario de la Vivienda, donde el proyecto vino del Ejecutivo Provincial, donde la oposición legislativa tenía tres objeciones, nos juntamos, nos reunimos, hablamos con quienes desde el Ejecutivo Provincial fueron un poco los que impulsaron la presentación de este proyecto, incorporamos las modificaciones o las especificaciones que la oposición pretendía y lo aprobamos por unanimidad. Y estábamos a una semana de la elección presidencial. ¿Lo pudieron haber aprobado sin esa? Nosotros lo podíamos haber aprobado así como vino, sin mover una coma, teníamos los dos tercios, con la mitad más uno era suficiente. Y sin embargo, atendimos la solicitud de la oposición, nos sentamos a hablar con funcionarios del Ejecutivo, incorporamos las modificaciones y, repito, en uno de los artículos era una especificación, lo hicimos y lo aprobamos por unanimidad. Este va a ser el criterio que vamos a seguir sosteniendo, porque en realidad es en el Poder Legislativo es la caja de resonancia de la democracia. No digo que también el Ejecutivo no lo sea, ni también el Judicial que cumple su rol no político. Pero lo que digo es, en el Ejecutivo está compuesto por dirigentes de los partidos que componen el gobierno provincial. En el Poder Legislativo estamos los oficialistas y la oposición. Entonces, acá un poco el lugar donde las cuestiones se debaten, se discuten, y está compuesto, digamos, por personas de distinta ideología política, de distintas pertenencias políticas, porque también no hay que olvidarse que en estos 20 diputados que estamos hoy, y 22 que si Dios quiere vamos a estar a partir de diciembre en diputados, venimos de distintos partidos. Tenemos distintas visiones sobre algunas cosas, nosotros mismos debatimos hacia adentro algunos proyectos como para ponernos de acuerdo y llegar al recinto con una única opinión. En el camino son muchos los debates que hacemos nosotros internamente, que no se sabe públicamente, ni lo hacemos las comisiones. Pero si entre nosotros tratamos de unar criterio... Uno puede mencionarse que a veces hasta son más ardorosos... Suele ser, suele ser, a veces entre amigos uno discute más. Con menos modales que cuando uno lo hace a veces quizás con alguien que forma parte de la oposición. Pero yo confío que vamos a seguir trabajando en este clima. En verdad, esto de seguir aprobando muchas leyes por unanimidad no significa que no tengamos debate, sino que tratamos de hacer, como te decía recién, un debate previo, que cuando lleguemos al recinto podamos tener bastante prolija las distintas posiciones. Es más, antes de cada sesión nosotros hacemos la labor parlamentaria donde nos reunimos los 30 diputados, repasamos el orden del día, ahí cada uno señala, yo en esto voy a votar en contra, yo en esto leemos el despacho, no estoy a favor, creo me voy a abstener. Entonces cuando llegamos al recinto es como que tenemos bastante, digamos, ordenado hasta cuáles son los temas que sí, digamos, generan debate. Y cuando se plantean estas cuestiones, nosotros desde la Presidencia de la Cámara tratamos de escuchar a todos. A nadie se le imposibilita poder hablar, a nadie se le da un tiempo estricto para que pueda explicar. Y esto también tiene que ver con reconocer la tarea del legislador y la tarea de representante del pueblo de la provincia. Ahora, estos años electorales, como que acabamos de terminar, o que voy a plantear algún capítulo de alguna provincia, ¿afecta la producción legislativa si es comparado a años electorales y años no electorales? No, 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 porque en realidad hay veces que desde afuera de la legislatura se valora la cantidad de cesión o la cantidad de leyes. Que entonces dice, si se aprobaron tantas leyes, estuvo bien, y si no, no. Y en realidad, esto es una opinión personal, es una opinión subjetiva. Lo importante es qué tipo de leyes, sobre qué temas se legisla y cuál es la importancia para la sociedad. Esto me parece que son temas que hay que tener en cuenta. Si no, hacemos ecuaciones. Bueno, se aprobó tantas leyes, se anduvo bien o se anduvo mal, y capaz que aprobaste 100 leyes, de las cuales 98 no modifican absolutamente nada de la realidad. No tuvo incidencia en la vida institucional, no tuvo incidencia en algún sector particular de la comunidad. Entonces, está bien, te quedaste en los números. Y el análisis es sacar la cantidad de leyes que se pueda sin un sentido, tampoco no está bueno. Este año, un año para nosotros, para la Cámara de Diputados, sumamente interesante. Nosotros hemos avanzado, el año pasado y este, proyectos que ya le hemos dado media sanción, a distintos códigos de procedimiento. No solamente el penal, que es el que más habitualmente nos preguntan, pero, mira, mañana justamente, mañana miércoles, es muy probable que se termine de redactar el preproyecto, o el proyecto en realidad, el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Que el año pasado, con muy buen tino y con, digamos, oportuna participación del diputado Pozo, con una propuesta de él, a través de una resolución, se creó un cuerpo consultivo, te diría, como para que pudiésemos trabajar juntos en todo lo que tenga que ver con este Código Procesal Civil y Comercial. Se invitó a todas las instituciones que tienen que ver con la cuestión judicial, con la cuestión jurídica, todos los operadores de la justicia, felizmente aceptaron todos participar de este trabajo, y estamos por representar, una vez que, si es que mañana se termina, un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Corrientes, que yo te diría que tiene la aceptación prácticamente unánime, han participado, no solamente los legisladores, han participado representantes del Poder Judicial, de la Universidad del Nordeste, colegios de abogados, colegios de magistrados, entonces es como que, espero yo que podamos presentarlo antes de que termine este año 2019, y probablemente con este marco de consenso podrá aprobarse rápidamente, por lo menos un diputado, después vendrá el debate en el Senado, pero también el año pasado hemos aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes el Código Procesal de Familia, el Código Procesal Laboral, que después fue al Senado, el Código Procesal Penal, que nosotros le hemos incorporado algunas modificaciones, fundamentalmente gramaticales, o de remisión, que ahora ya fue al Senado, y que es muy probable que esta semana se termine de convertir en ley, por eso digo, este tipo de leyes son las que pueden modificar, digamos, de alguna manera, la calidad institucional, la calidad legislativa, que la gente sienta que aquellas leyes que salen de su cuerpo deliberativo y de representación tiene que ver con él, no son cosas abstractas. Bueno, vamos a, simplemente lo voy a sacar de su rol estrictamente legislativo, y vamos a hablar, a hacer una pregunta a Casani en su condición de gente política, ¿no? En definitiva que es lo que es en esencia, y quisiera su reflexión sobre, bueno, ¿cómo ve el panorama del país y de la provincia, el postelectoral, el nuevo escenario que ha quedado configurado, pero bueno, los resultados? Sí, sabido es que yo represento, formo parte de lo que en la oferta electoral del 27 de octubre fue de eco más junto por el cambio. El país votó, el país eligió, hay un presidente electo, que va a asumir el 10 de diciembre, si Dios quiere, de la cual nosotros, como correntinos, como dirigentes políticos, como ciudadanos, esperamos que tenga con el gobierno de Corrientes particularmente una relación saludable, como es la que, digamos, en un sistema federal como el que tenemos, con una pacífica convivencia podamos encontrar, digamos, aquel espacio para poder dialogar, trabajar de manera conjunta. Creo que esta conformación que tiene el Congreso, particularmente a partir del 10 de diciembre y como consecuencia el resultado del 27 de octubre, donde hay prácticamente una paridad de representación de diputados y senadores, tanto de Cambiemos como de el frente, junto por él, frente de todo, frente de todo, creo que eso inaugura una nueva etapa para que la política tome relevancia. Cuando lo que se hace en el Congreso no tiene que ver precisamente con esgrimir cuestiones políticas, porque alguno tiene una mayoría muy elevada que no ocurre acá, pero lo vimos en algunas oportunidades en el Congreso, eso debilita un poco el sentido democrático y lo que tiene que ver con la función del propio Congreso. Por eso se me ocurre que viene una etapa donde la política va a tener una gran presencia y el clima de consenso con el cual se deberá trabajar al menos para los próximos dos años. El oficialismo va a tener la posibilidad de gobernar a través del Ejecutivo, pero va a necesitar un Congreso que acompañe. Hay medidas que seguramente se tendrán que tomar, que no son de las que más la sociedad aplaude y que en ese sentido una cosa es cuando existen tironeos en el Congreso y otra cosa es cuando quienes lideran las exigencias encontrar las mejores herramientas que el próximo gobierno necesite para avanzar en su gestión. Así que yo espero de manera auspiciosa que la política y los espacios de consenso sean un poco el denominador común de la próxima gestión del presidente electo en la Argentina. ¿Cómo ve la situación de la alianza que usted integra con su partido del Congreso Federal, que es eco más junto con el cambio, si hay que corregir alguna cosa, si ve algo críticamente a algo, o críticamente porque no he escuchado días atrás a un dirigente justa y constante, como el presidente del radicalismo, deslizar algunas críticas a sus propios socios políticos? Cuando un partido político forma parte de una alianza y mucho más de una alianza no tan solamente electoral, sino una alianza de gestión como es la de ahí con la provincia de Corrientes, siempre hay cosas para mejorar. No nos olvidemos que la política está desarrollada por seres humanos y todo es perfectible. Entonces, quizás, digamos, algunas cosas que tengamos que hacer de acá hacia adelante, por otra parte, con un escenario nacional distinto. Hasta acá, digamos, los dos primeros años del gobernador Valdés, se hizo en concordancia con el gobierno nacional del presidente Macri, se abre una nueva etapa donde, no sé si llamar incertidumbre, pero sí es como que nos obliga a todos los partidos que acompañamos la gestión del gobierno provincial en Corrientes a ser espectadores con los sensores lo suficientemente activados, como para acompañar una tarea del gobernador Valdés con toda la fuerza política de la cual formamos parte, apuntalando la gestión. Yo siempre aspiro como integrante de la coalición de gobierno a seguir ampliando todo lo que tenga que ver con la sustentación de la incorporación de otros partidos. Yo creo particularmente que esto de gobernar entre varias fuerzas políticas, creo que nosotros en Corrientes somos un ejemplo. Yo cuando voy a otras provincias y les cuento cómo está conformado la alianza de gobierno, la primera pregunta de cualquier dirigente político ¿y cómo hacen? ¿y cómo hacen para entenderse? Bueno, desde el año 83, no, 2000, Colombia llegó primera vez en el 2001 que lo venimos haciendo. Por supuesto con todo lo que significa encontrar entendimiento entre todos los partidos, aspiraciones legítimas de todos los partidos, pero nosotros creo que hemos entendido definitivamente que en Corrientes la gobernabilidad tiene una importancia suprema. Corrientes que ha sido una de las provincias que junto con otra en el país encabezan la grilla de intervenciones federales. Aprendimos desde el 2001 para acá que podemos debatir mucho, que podemos discutir mucho, que hasta podemos enojarnos por un rato, pero sobre lo que nadie duda es que el gobierno que esté en ejercicio es el que tiene que perdurar por el mandato que le dio a la sociedad. Y desde ese lugar ponemos lo mejor de cada uno, tratamos de entender a veces cuáles son los comportamientos del propio gobierno y en función de eso nosotros, por lo menos desde ELI, siempre tenemos la actitud de discutir, de debatir, de hablar en la mesa de los partidos políticos que conformamos la Alianza ECO, pero todo el mundo sabe que nuestro sentido de pertenencia está asegurado. Yo siempre digo nosotros, hasta cuando llega el momento de la conformación de las listas de candidatos a legisladores, que suele ser el momento más crítico en la relación entre los partidos, porque legítimamente todo el mundo pugna por tener mayor representación en lugares expectables, en la lista de candidatos, diputados, senadores, de concejales, siempre nosotros lo hacemos con la actitud de debatir, con toda la firmeza. Yo como presidente de mi partido me pongo al frente, por supuesto, y tengo que no solamente sentarme en la mesa de conversación con el resto de las fuerzas políticas para esa tarea, sino que además cuando salgo de ahí tengo que rendir cuenta con mi dirigente, con los dirigentes de mi partido, tengo que decirle esto es así porque no se pudo, logramos el objetivo. Entonces, desde ese lugar, digamos, tiene su complejidad. Pero todo el mundo sabe, todos los partidos que conformamos la Alianza ECO, de que desde ELI nos sentamos, debatimos, discutimos, y nos levantamos de la mesa cuando entendemos que, bueno, no da para más seguir conversando, pero nunca lo hacemos bajo la posibilidad de irnos a buscar otro acuerdo político por fuera. Y esto me parece un tema importante, Luis, porque la sociedad necesita que los partidos políticos referencien conductas, pensamientos, principios filosóficos, o si no, es como que nos da lo mismo estar con cualquiera. Entonces, yo suelo ser crítico cuando la pregunta habitual del periodismo unos días antes del cierre de lista es, ¿con quién va a ser Alianza? Y la respuesta de muchos es, estamos hablando con todos. Y está muy bien porque la política es diálogo. Ahora, el ciudadano tiene que tener claro que para un partido político no es lo mismo hacer Alianza con alguien y con quien no. O sea, nosotros nos sentamos a hablar de la conformación de la Alianza, no solamente por el número de diputados o senadores que podemos tener. Tenemos distintas cuestiones que nos permiten tener una visión común sobre aquellas cosas que nosotros creemos que Corrientes necesita. A partir de allí podemos, como te decía recién, discutir, debatir. Pero nunca le decimos, mirá que si no me voy a hablar con... Me parece que también la sociedad le va exigiendo a los partidos políticos como conductas y actitudes. Porque a su vez también la sociedad necesita de partidos políticos fuertes porque también necesitan a quienes ir a reclamarles cuando aquellos dirigentes o legisladores comunales, provinciales o nacionales dicen una cosa en campaña y después en el ejercicio hacen otra. Entonces, si la cuestión es solamente del dirigente, la gente dice, ¿a quién le reclamo? A fulano de tal, no tengo un partido. Ante la oferta electoral que ustedes hicieron en la campaña, dijeron que iban en favor de tal cosa y resulta que tus legisladores terminan votando otra cosa o haciendo otra cosa. Me parece que esto mejora la calidad institucional de la provincia y particularmente de los partidos políticos. Así es. Bueno, una última pregunta por mi parte. Después de que haga algún otro concepto. Este resultado electoral tan abrumador que ustedes mismos obtuvo en junio, que comenzamos hoy, contrato un poco con el resultado último de las presidenciales. ¿Cómo interpreta usted que la misma sociedad que votó una alternativa política en la provincia, luego vote por otra alternativa política, salvo de la excepción del caso de capital, que en general en la provincia, una alternativa política nacional distinta? ¿Cómo es su interpretación? ¿O si usted se siente realmente arrepelado por este último resultado? No, nosotros, la verdad que el correntino tiene una alta cultura política. Viva en la ciudad, en la ciudad más importante de la provincia, viva en el interior o viva en secciones rurales o parajes rurales. La gente tiene claro lo que vota. La gente cuando vota lo local y lo provincial se manifiesta de una manera y cuando vota lo nacional puede llegar, como en este caso ocurrió, a elegir algo distinto. Por eso nosotros de hace muchos años, las elecciones legislativas siempre son de manera desdoblada con la nacional. Porque tenemos, yo estamos convencidos de que la gente tiene claro, cuando elige una cosa sabe cuáles son las valoraciones que hace respecto de esto. Cuando nosotros en las elecciones del 2 de junio sacamos un poquito más del 60% en las elecciones provinciales legislativas, la sociedad aprueba la gestión del gobernador Valdés, sabría que en cada escaño que podía sumar en la legislatura para aquellos que vayan a trabajar en favor del gobierno provincial, acompañando al gobierno provincial, era muy importante para cada uno de los correntinos. Vivimos una provincia felizmente sin conflictos sociales, importante. Tenemos una provincia estabilizada. Tenemos una provincia que cumple rigurosamente y regularmente sus obligaciones en tiempo y forma. Una provincia que a través del diálogo del Ejecutivo se genera un buen clima como para poder avanzar en el crecimiento y en el desarrollo que es el objetivo principal de esta gestión del gobernador Valdés. Y creo que eso tiene, digamos, mucho que ver en la opinión del ciudadano al momento de ir a votar. Terminada la elección provincial, la gente hizo su propia valoración para la elección nacional, escuchó las ofertas electorales y en función de eso votó. Y nosotros que antes de ser dirigentes políticos tenemos que ser buenos demócratas, tenemos que entender que la gente tiene derecho, forma parte de su libertad de decir hoy elijo votar acá y dentro de tres meses cuando se vota otra cosa, cuando el escenario es distinto, voto otra. Obviamente que yo hubiera querido que el resultado hubiera sido distinto de la del 27 de octubre, pero es lo que la gente votó. Y lo que ahora nosotros debemos hacer es trabajar junto con nuestros legisladores nacionales que en realidad también hay que decir a fuerza de ser sincero que en la provincia de Corrientes poníamos en juego cuatro diputados nacionales, de los cuales tres pertenecían al frente de todo y uno de los que vencía eran junto por el cambio. El resultado del 27 de octubre, la sociedad nos otorgó un representante más en el Congreso, en la Cámara de Diputados. O sea que ahora de los cuatro diputados nacionales que se elegían, nosotros hemos consagrado a dos, al ingeniero Vara y a Ingrid Jeter, a la licenciada Ingrid Jeter, y el peronismo o el junto por el cambio, frente de todos, ha perdido en términos de renovación un diputado a manos de junto por el cambio. Así que la verdad que estamos conformes, estamos bien, creemos que, yo incluso particularmente creo que esta gestión que está terminando el presidente Macri, tiene su valía, tiene su valía porque es el primer presidente no justicialista después de no sé cuántos años que termina su mandato en tiempo y forma, que se va de la presidencia con el poco más del 40% del apoyo de la ciudadanía, que si este núcleo se mantiene firme en el Congreso va a marcar claramente para defender aquellos valores que la gente votó el 27 de octubre, aquellos principios que la gente votó el 27 de octubre y creemos que debemos generar definitivamente en la Argentina esta suelta de alternancia, que cuando la sociedad cree y confía en alguien lo pueda votar y que después de cuatro años pueda cambiar su opinión y dar la oportunidad a otro. Así funciona la democracia, así funciona la democracia en el mundo. Ayer tuve oportunidad de mirar a la tarde acá en mi oficina el debate de candidato a presidente de España. Y bueno, me parece que también nosotros en eso tenemos que ir con la gimnasia y el ejercicio generando este tipo de debate donde la gente vea qué es lo que piensa cada candidato y en función de su bote. Así que esperemos que todo sea para bien de la Argentina y de Corrientes. Gracias a usted Luis, muy amable. Cuando usted quiera. Muchas gracias.